Así es Iván, amigos televidentes, la plataforma Uber emitió un comunicado, esto a través de correo electrónico que le ha llegado a cientos de usuarios. En estos días ellos han señalado que luego de que las personas que están afiliadas, los conductores que están afiliados a esta plataforma, deban llenar ciertos requisitos para poder operar con total legalidad, esto va a presentar algunos cambios dentro de la plataforma. Uno de ellos es posiblemente un aumento en la tarifa, además también señalaban de que demoras, también en cuanto al servicio, toda vez de que solo el 18% de los afiliados, conductores afiliados a esta plataforma han podido llenar estos requisitos que deben estar listos antes del primero de mayo. Vamos a escuchar lo que mencionaban algunos de los usuarios de la plataforma Uber. En vez de mejorarlo, que era lo que se necesitaba, era un paso hacia atrás, porque lo que se buscaba era una plataforma más cómoda, más accesible, y ahora me están diciendo que hay menos conductores y hay que pagar más y hay que esperar más, o sea, no me parece una solución, me parecen más problemas. La demora, porque en realidad lo que el fuerte de Uber es la tensión y la rapidez con la que llega el Uber, hay que ver cómo es esa demora, porque digo, hay gente que toma el Uber, no tiene apuro y quiere llegar tranquilo al lugar donde está, y hay otra gente que quiere llegar rápido, hay que ver, la gente va a lo harás y sabes que yo quiero llegar rápido, mejor agarro ese taxi que el Uber. El aumento está duro eso, porque por lo menos yo cuando voy a tomar un Uber, yo veo que el precio es casi parecido al taxi, o a veces un poco más económico y por eso es que tomo la opción. Si es mucho el aumento, ¿quién lo va a querer tomar? Aquí estamos la gente por economizar porque todo está demasiado caro. Descontento por parte de los usuarios que surge luego de que la plataforma anunciara un posible aumento en la tarifa y también posible demora por parte de la plataforma Uber que podría estar enfrentando algunos cambios luego de que deben de llenar estos requisitos antes del primero de mayo. Solo el 18% de los conductores han cumplido hasta el momento con estos requisitos y esto es lo que podría estar afectando la empresa, esto es lo que ha señalado a través de un correo electrónico que ha sido enviado a los usuarios de la plataforma Uber. Es el informe a esta hora, Iván, regresamos con ustedes a los estudios de Next Noticias. Gracias.